Su movimiento me tiene indeciso Siempre que yo me nací A mí me daño la cabeza El día que lo conocí Tomaba tequila y ahora yo me lo paso buscando Una razón pa' verte bailando Pero mi corazón se intervizo Su movimiento me tiene indeciso Siempre que yo me nací A mí me daño la cabeza El día que lo conocí Tomaba tequila y ahora yo me lo paso buscando Una razón pa' verte bailando Pero mi corazón se intervizo Su movimiento me tiene indeciso Por eso me dencio que indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por eso me dencio que indeciso Ella lo sabe y yo me lo acerqué Porque sabe que estamos tan de fe Ella le gusta que no mira Parece modelo de sí Ella lo sabe y yo me lo acerqué Porque sabe que estamos tan de fe Y el día que baila así A mí me daño la cabeza El día que lo conocí Tomaba tequila y ahora yo me lo paso buscando Una razón pa' verte bailando Pero mi corazón se intervizo Su movimiento me tiene indeciso Por eso me dencio que indeciso Su movimiento me tiene indeciso Por eso te quedas siempre indeciso Su vida me también indeciso Esa mirada me cautiva, motiva, activa O sea, si te vengas, tu mamá Andate a sonar con tu amiga Ya vengo llamada perdida Victoria, pero es un secreto Que también me gusta que yo te comprenda Noche tu café, cana, sauce, sexy No es tu perfume Yo siempre estás de la vida Sofía, tú no me digas de la ansía Que en esta noche yo estuve viviendo en la vida No te odia En su mejor amada, nadie me ve lo que me va a mover Siempre que ella baila así Así pa' mí no me daña la cabrera Ella que la conocí La vida que yo Ahora yo me la paso buscando Una razón para verte bailando Mi ropa, mi corazón sin permiso En su momento me tiene indeciso 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 En su momento me tiene indeciso